¿Qué es el seminario de Problemáticas Agrorurales I? Estamos comenzando con el seminario de Problemáticas Agrorurales I, que es un seminario que va a tener encuentros cada 15 días. Va a funcionar como una materia más, digamos, tiene distintos ejes, pero en cinco encuentros esperamos empezar a delinear, por eso es el seminario I, empezar a delinear algunas de las problemáticas actuales de lo que sería la sociología rural o las ciencias sociales en torno a lo rural en general. El seminario va a tener una carga horaria de 16 horas en la primera versión y el cuatrimestre que viene va a estar el seminario de Problemáticas Agrorurales II, que va a tener otras 16 horas cumpliendo con las 32 horas que planificamos al comienzo. El objetivo, básicamente, es ir repasando las problemáticas principales del agro o las temáticas puntuales del agro a través de la sociología rural, tomando como ejes algunos de los temas más importantes que se desarrollan en el ámbito de nuestra región. Entonces, vamos a tener algunos encuentros vinculados a los sujetos agrarios y el sector tambero, algunos ejes vinculados a la producción, a lo tecnológico y el extractivismo dentro del sector agropecuario. Arrancamos con la cuestión agraria y el desarrollo del capitalismo a nivel general. Es decir, a medida que avancemos vamos a ir articulando con distintos ejes dentro de lo que es las temáticas de la sociología rural en general. Este seminario se dicta, somos un cuerpo docente amplio, y se dicta en el marco del proyecto de investigación que dirige Daniel Hoxman sobre estructuración agraria y co-dirige Susana Reutman. Y bueno, entre todos lo vamos a estar dando un poco, somos 5 o 6 docentes y colegas que están haciendo sus doctorados, tomando como eje las temáticas de cada uno de ellos en los doctorados, sobre todo para la segunda parte que se abordan temas más actuales de la sociología rural. Gracias por ver el video.